Ya estamos en el siguiente video Ya listo Ya pasaron dos horas Y lo decidí bien Si Pero la gente está esperando Yo paso Ay Dios No pasa Pero ni así va a pasar Y vas a ver Todas mis alación Pon el camarón Esperate Tengo un imán La salación de las Nayere También para el camarón La salación de la Jessica Pobrecita Ya hice un contrato Ya hice un contrato Ya con la salación Y me dijo que me dejó libre Ya estoy libre A ver esa cadena Agarrame mi camarón Por favor Abiertito Agarrame mi camarón La mano La mano La mano Tiene que pasar Mira la cara Mira la cara No aguanta ya Lo tengo ya Espera que voy a mirar Voy a mirar No quería mirar Dice Quería mirar Camarón ¿Para qué quería mirar? Cansa Yo estoy descansado No he hecho nada Porque le van varios kilos Tiramos Se siente la presión Esperáme lo que es tan difícil Manténeme esto Que tan difícil es esto Jessica Si hemos ido de vuelta ¿A pura mano, nano? ¿A pura mano? ¿A pura mano? Sí, a pura mano Vaya, nano Si vos pasas No llegas No llegas Vaya, convenceme pues, nano Convenceme Sí, nano Nando dije que llega Vamos a ver si es verdad que llega ¿Qué? ¿Hasta allí? No No, hasta allí Si vos pasas a plaseado A pura mano No pasa Se arranca, chipilín Si vos pasas a plaseado Él pasa ya Aquí A una mano O sea, las dos manos No más La Jessica está dando un beso Va, chico Y si no pasas Vos le das el beso a Mico No, hombre Cama Tampoco No, este favor se va a mentar Porque ya Dámelo Es que siempre le he tenido A la de Mico Ustedes que creen Que más que ojo Lo va a agarrar Y va a venir a pegar el beso Sí, con todo Lo que pasa de la tierra ¿Qué pasa a los secos? Si, sin mojarse No, hombre Cama ¿Para qué le digo eso? Si esta ya Va a mentar Sin tocar el agua Solo por ese beso De la Jessica Si, de la Jessica Por no decir Del Mico Sin tocar nada El agua, nano Ni el pie, ni nada Así como pasó La Bia sin tocar De Chile De Chile Hay que calzar Hay de Pablo Hay de Pablo Hay de Pablo Es de Chile No andaba de calzón Vaya Listo Yo cruzo No sé que no pasa No sé que no pasa Y la Jessica Aquí viene Es paja, nano Ya la regaste No, es que paso Brazo adelante Bajo atrás ¿Cómo? Brazo adelante Bajo atrás Braseado es Braseado Braseado Así, mira Así como pasa Así, ve A mí me van a reto Yo voy a besar A mí me van a reto No hay Al Nico No me voy a ganar A ver No me voy a ganar no hay No hay Este gordo Melo Qué ya El Mico El Nico Ante quiere Siesting y y y y y y y y y antes cae aquí va a caer haga su respuesta donde crees que va a caer aquí va a caer ahí va el quintal de sal no me gusta este lado no jodas vos pasate graciado si si lo pasas te doy un beso le quiere decir no no una de cada una dos besos papi la de la jessica y una de la Nayeli dos besos una mascada hijo ya me dijo ya listo Nayeli jessica siempre segunda opción le dijiste voy y le llamaste a Nayeli mire mire no hombre no digas eso nada hijo dale dale que vas dale 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 Sando Mill dale dale ya ve que le dije que por derecho iba a caer cama o la vez y sarahín como vamos ya tranquila que sentiste en un momento si puedes hablar a hablarme si no sólo hace mis señas eso no tranquila tranquila chile qué siente chile alguna vez te había sentido así en tu vida primera vez qué crees que es para vos el amor de la corina y qué lindo corina que le pasó otra vez cayó pero medio primero recuperarse bien para levantarse chile hola 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 evilla como aguantaste ese dolor yo no lo hubiera aguantado sinceramente yo es bien marica para eso todo está por el equipo pero también tiene que saber una ofensiva saber ser guerrero ahora porque ser guerrero pero también parece que a la salud también importe pero lo que ya pasaron ya dio pues no yo le pregunto a mi coche que no lo viste una martiria le di a ver ¿a quién le dieron las pasas no saben? bueno bueno vaya reto cumplido ni sintió a qué hora hasta la lengua le metió voy a hacer de cuenta que pasó jessica manate nano con un ratito menate estos pobres como están ahorita que estuvo cansadísimos voy a comiste como hago ya y poquito pero como algo no pero está bien tiene tiene que descansar como tiene la presión agotado alguna vez se acaba dormido usted y siente que él no tiene un brazo no yo nunca he sentido eso si se me ha dormido y que sentía así el gran dolor porque sentí hueso y no lo puedes mover la mano y yo me toqué y donde pega se pega así no la sentía cámara y cuando uno despierte es porque se duerme tanto también yo ayer ayer anoche me quedé yo allí active y me desperté que no podía respirar no te llevo ya te traigo no así porque como que la respiración de la misma vez me tranquilicé pero también porque tengo gripe y tenía tapada tabulada no sale no con la jessica jessica porque no estas rica conmigo o sabes que la jessica es supuestamente la jessica está solterita nadie le dice nada jessica yo no estoy mal ni nada como usted cuídate que darte lo iba y voltea hace rapidito la cara para otro lado ajá ahora ahora ya toca a la papá ya no ya pasó tu oportunidad no no es que era tener valor nani no tener valor no te va a desmuchar no te va a desmuchar le va a desmuchar no tiene valor 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 que le pone que esta pero así ve pero si le decimos que le de un beso al corto medio lo mire ahí rapidito mi amigo y que era mandilo ah se acuerdanmelo y ahora mire mire cómo busca se acuerdanmelo se acuerdanmelo se acuerdan como le acaba usted gran que me daba que lindo y esa no pero quien anda dale dale si ya esta ella mire 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 tu valor pues no 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 te pegan hay corta el pedanito jajajajajaja jajajaja jaja jajaja y yo lo que me pregunto es que la yo se le dijo que con el sapo nunca jamás es que nunca digamos nunca papá la Nayeli Camarón está condenada que no, nunca yo se le dijo será que el sapo ya está encandilado o será que no tiene nada mira por un lado la tiene no le hace nada, no le hace nada por un lado la tiene ella tendría que tenerla bien así si, no, cuando uno es macho, macho, macho a la primera cama a ver la cuca voladora la vamos a poner la Nayeli está condenada porque ella dijo nunca me va a gustar aquel ah, si va la Nayeli dijo que yo no vení para acá, me jodas como dijo cual dijo no, 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 no no, no, no